RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y agradecerle como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Ingeniero Aurelio Ochoa, es experto en temas energéticos, es director de Petro Perú, es presidente de Perú Petro, como siempre le agradecemos la amabilidad con RCR. Que gusto saludarlo Ingeniero Ochoa, muy amable como siempre. Sí, es verdad, muy buenos días a sus órdenes. Bien, el gobierno acaba de postergar hasta el 1 de enero del 2023 la modificación en la venta de gasolinas y gasoles. Me gustaría conocer su opinión, es una medida acertada, es una medida bien realizada, ¿qué opina? Me parece que es acertada, porque la anterior medida, o sea, recordemos que el año pasado, en mayo, en mayo del anterior gobierno había dado una norma que precisamente a partir del 1 de julio de este año se iba a modificar, ¿no? Lo que estamos en este momento, lo que se está viendo que se ha postergado. Entonces, luego de lo cual, este gobierno, digamos, anunció de que a partir del 1 de julio se implementaría, ¿no? Estas dos tipos de gasolinas, en fin. Luego de lo cual, postergó hasta el 30 de agosto, ¿no? Entonces, la semana pasada. Pero me parece que era un plazo muy corto para implementar esta medida. Entonces, por eso decía que es positiva en este caso, y sobre todo oportuna, que se haya extendido, a través de lo que estamos comentando, este dispositivo que acaba de darse, este decreto supremo, que a partir del 1 de enero del año 2023 se estaría implementando. Entonces, me parece como medida oportuna, porque era muy corto el tiempo, dado que no se había hecho la respectiva publicidad, en fin. Entonces, bueno, el asunto concreto es que me parece que con este nuevo dispositivo ya, digamos, van a irse preparando no solamente la refinería, los vehículos, o sea, todo lo que es el transporte y las estaciones de servicio para implementar la infraestructura de tal manera que para el 1 de enero del año 2023 ya se pueda extender en el país estos dos tipos de gasolinas, ¿no? O sea, la premium y la regular, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría. O sea, como respuesta sería si es positiva y oportuna, sobre todo, la medida. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ¿esta es una medida acertada, colocar esta venta de gasol, de gasolinas, tanto premium como la otra? Sí. El otro aspecto, sin ser razón, me había olvidado de señalar, uno es el aspecto de los dos tipos de gasolina, y el otro aspecto, porque son dos artículos, el otro aspecto es con relación a la parte del contenido de azufre, ¿no?, en estas gasolinas. Entonces, el dispositivo que salió el año pasado, en mayo, justamente establece no solamente estos dos tipos de gasolina, sino adicionalmente señala que máximo tendrán 50 ppm de azufre. El azufre, lógicamente, es un componente que es algo, no es que algo, sino es dañino para la salud, y cuanto menos azufre, lógicamente, es mucho más ecológico y bueno para la salud. Bueno, en este caso, lo que se ha establecido es 50 ppm. En el caso de Europa, ya están en 10 ppm. Pero, en fin, estamos en el Perú, entonces, digamos, se ha establecido 50 ppm. Y esto coincide, y acá viene justamente la otra medida positiva, con la realidad sobre el terreno, en este caso, lo que tenemos en el caso de la refinería de Talara. Recorremos que la refinería de Talara, en este momento, está en pruebas, y debe estar finalizando, probablemente, a fin de año, lo que estaría coincidiendo, precisamente, con la producción de gasolinas con 50 ppm, que eso es lo que está diseñada la actual refinería de Talara y de la Pampilla. Entonces, hay esas dos coincidencias. Un aspecto ambiental, ¿no es cierto?, en este caso, y el otro en cuanto a logística de dos tipos de combustibles solamente, en lugar de los 6, 7 que existen en el país. Entonces, de tal manera que permita una mejor administración, ¿no es cierto?, una mejor logística, una mejor distribución, o sea, facilitar en este caso, e inclusive, es más, eso podría, inclusive, disminuir los costos en cuanto se refiere a la distribución de combustibles, porque ya no habrán tantos camiones, cada cual, por cada tipo de gasolina, los tanques, por ejemplo, solamente serán dos, en este caso, mejor dicho, solamente habrá dos depósitos de almacenamiento para dos tipos de combustibles, ya no, en algunos grupos encontramos cinco, seis tipos de gasolina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es positivo. Y eso ocurre, y eso es bueno señalar, esto ya es algo común en el resto del mundo, o sea, prácticamente, quizá en algunos países del África todavía exista, ¿no?, el caso de Perú, pero en general, digamos, hay solamente dos tipos de gasolinas ahí en el mundo, ¿no? En general, eso es lo que se observa. Entonces, me parece que nos estaríamos adecuando a la vez a lo que es el comercio internacional de combustibles, ¿no? Pero adicionalmente a ello, el dispositivo viene con relación al contenido de azufre que señalábamos. A usted mencionaba... Que con este PPM es partes por millón, ¿no? Así es. Usted mencionaba al inicio de la conversación la necesidad de informarle más a la población. La población, en realidad, está confundida, ¿no? No se les ha explicado exactamente qué consiste o en qué podría consistir esta decisión, ¿no? Claro. Es justamente... Eso es lo que faltaba, ¿no? Entonces, con tantos problemas que tenemos en este momento, pues toda la pandemia y, bueno, en fin, todos los problemas que ya conocemos, incluyendo la parte política, en fin, este aspecto, digamos, un poco se ha descuidado, pero no viene de este gobierno, sino del anterior, porque fue dado en mayo del año pasado, por si acaso, ¿no? Entonces, el anterior gobierno debió preparar o hacer todo un cronograma de cómo aplicar. Entonces, simplemente dio la norma, pero no hizo, pues, nada para su implementación. Y prácticamente ahora, con todos los problemas que tenemos, ha surgido que alguien dio la alerta de que se vencía el primero de julio y hace, pues, algo de hace un mes se comenzó a señalar que a partir del primero de julio sorpresivamente toda la población se dio con la sorpresa, bueno, sorpresa en este caso, valga la redundancia, que a partir del primero de julio tenía que haber solamente dos tipos de gasolina. Entonces, todo el mundo estaba mareado, incluyendo los grifos. No, me refiero a los propietarios, los distribuidores, en fin. Entonces, por esa razón, me parece que ha sido oportuna esta medida, de tal manera que ya tranquiliza, en este caso, al mercado, pero sobre todo va a ir preparando para que todos tengan la infraestructura, ¿no es cierto?, correspondiente. Y, evidentemente, también por parte del Ministerio de Nejimina, seguramente van a hacer la publicidad del caso, de tal manera que la población también ya, digamos, esté conociendo lo que se viene, ¿no?, a partir de enero del próximo año. Ahora, es interesante, por ejemplo, señalar, porque a veces uno se confunde, que el caso del caso de los octanos, ¿no? Entonces, allí sería interesante relacionar que los octanos no están relacionados con la potencia del vehículo, por si acaso. Ahora, es cierto que coincide, por ejemplo, que los vehículos más modernos utilizan la gasolina de más alto octanaje, vale decir, la de 98, y mañana o a partir de enero, el próximo año, será la famosa premium, ¿no? Entonces, no está relacionada, como digo, con la potencia, ¿no? Es un... el octano es una especie, es un aditivo, ¿no?, entonces, en la gasolina, ¿no?, pero, ¿qué cosa? Para aumentar la resistencia a lo que es la autodetonación, vale decir, que esas, digamos, ahorran combustible, porque, digamos, mucho más sincronizadamente con las computadoras que tienen los vehículos modernos, hacen de que el encendido sea, digamos, el adecuado, de tal manera que no se pierda combustible, ¿no? Es una optimización de la utilización del combustible. Bueno, pero todos esos aspectos seguramente van a tener que explicarlos, de tal manera que, este, ya más o menos nos estemos acostumbrando después a utilizar estas dos gasolinas. Ahora, es cierto también, con relación al precio, y ese es otro aspecto que, por ejemplo, hay preocupación de la población. Es cierto, si yo compraba gasolina de 84 y me van a obligar ahora a comprar la de 91, que es la regular, ¿no?, entonces, lógicamente, voy a comprar una gasolina de mayor octanaje, en consecuencia de mayor porcentaje de ese aditivo, lo que significa que va a costar más. Ese es otro detalle, ¿no? Entonces, la de 91 va a costar más que la de 94, de 84, y ligeramente más que la de 90 actuales. Entonces, el actual momento no es el adecuado tampoco para implementar, ¿por qué razón? Con esta volatilidad del precio del petróleo, definitivamente, sería casi como llover sobre mojado, como usted comprenderá. Entonces, por eso decía, ha sido muy oportuna la medida que se ha dado, de tal manera que tengamos meses para ver la parte comercial, me refiero en cuanto al precio del petróleo, ¿no?, que pudiese estabilizarse, o en todo caso, si esto se agravara, definitivamente, tendrá que tomar otras medidas antes del vencimiento del primero de enero, ¿no? Pero lo importante es que ya tendríamos también funcionando una refinería a plena capacidad, que es la de Talara, que estaría produciendo ese tipo de combustible. Una pregunta final, aprovechando la mayoría de su parte, sé que está en una reunión porque nos ha permitido unos minutos, el precio de los combustibles, usted lo acaba de tocar, ¿no?, ¿se van a mantener altos el precio de combustibles? Bueno, así como va el tema, estamos viendo, digamos, el problema que significa el precio internacional del petróleo, gran parte como consecuencia de esta invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los mercados internacionales de petróleo estén, digamos, bastante nerviosos, ¿no?, con relación precisamente a el boicot que se hace a la producción rusa, porque Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo, ¿no?, entonces, con más de siete millones de barriles diarios, entonces, un poco difícil reemplazar, y todo eso ha puesto nerviosos a los mercados. Esperemos que en los próximos meses esto se pueda estabilizar, ya los países europeos, por ejemplo, ya inclusive están pensando recurrir al carbón nuevamente para hacer frente a esta situación. Entonces, lógicamente hay una inestabilidad y eso nos mueve, buena su pregunta y oportuna sobre todo, nos mueve más bien reflexionar en nuestro caso que tenemos un recurso en abundancia y que tenemos con precio regulado contractualmente como es el gas natural, debiéramos apostar por el gas natural vehicular que resulta ser, fíjese la diferencia que le señalo en este caso entre 70 y 75% más barato que los actuales combustibles convencionales petroleros en este caso. Entonces, es espectacular la diferencia de precio en este caso y sobre todo que lo tenemos en el Perú, no tiene que estar supeditado o expuesto a los bailees internacionales. En consecuencia, creo que en este caso debiéramos apostar, bueno, no solamente lo que podamos hacer la transformación sino el ejecutivo en este caso digamos invertir porque es así es una inversión, ¿no es cierto? Una inversión para que pueda haber mayor dinero, mayor capital para que puedan en este caso transformarse los vehículos. ¿Por qué razón? Porque son, como lo anunció el presidente de la República hace poco, que había 3 mil millones de soles que en estos 10 meses de gobierno se habían gastado para poder subsidiar los combustibles. Entonces, los combustibles convencionales, eso es dinero perdido, fondo perdido prácticamente, ¿no? Entonces, no ha, porque como ustedes comprenderán, no ha solucionado, no se ha sentido en el precio de los combustibles en consecuencia algo que sí puede ser duradero, es duradero y esa sí es una inversión, sería la transformación vehicular a gas natural vehicular y creo que todo ese dinero en lugar de ir al subsidio de los combustibles convencionales debería ir a la transformación de los motores a gas natural vehicular que lo tenemos en abundancia en las entrañas de camisea. Muy bien, ingeniero Aurelio Ochoa, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, muy amable. Simple a vuestras órdenes, muy buenos días, gracias por la cordialidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.